Música Me empecé a interesar por cómo es el cuerpo en movimiento cuando tenía 5 años, supongo, 5 o 6 años y me dieron ganas de empezar a bailar y ahí empecé a bailar y bueno, después fui creciendo y me siguió interesando y cada vez más me interesaba y notaba que había una conexión entre cómo me movía y cómo me sentía Música El hecho es que yo empecé a bailar siempre insistí mucho con eso en mi familia y me dejaban hacerlo cuando tenía unos 11 años más o menos empecé a bailar más empezar mi formación de danza más seriamente seguí con la formación de danza hasta ya bastante adulta y ahí también noté cuando tenía que decidir qué iba a hacer como profesional que había una conexión muy grande como decía antes entre cómo me sentía y lo que estaba haciendo Así anduve dando vueltas y lo primero que pensé fue en estudiar Biología para poder entender cómo se movía el cuerpo para poder entender cómo era ahí también me daba como una cierta fascinación que a veces nombro en las sesiones que tengo con las chicas de la formación y por eso en un principio quise estudiar Biología para poder entender ese mundo y bueno, después me di cuenta que quería también estudiar las emociones entonces empecé a estudiar Psicología y seguía bailando y seguía estudiando todo lo que aparecía alrededor y rápidamente me sumergí en lo psicocorporal porque ya estaba dada la conexión de cómo se siente cómo se piensa cómo se mueve mi movimiento fue en busca de entender por qué me pasaba eso y así fue que en una de esas tantas formaciones de las que he mencionado conocí a Lea y también desde el momento en que nos conocimos hubo como una coincidencia una sincronía en cómo pensábamos o en cómo sentíamos ciertas cosas y bueno, eso mantuvo nuestro vínculo por años y años hasta que nos reencontramos personalmente para mí movimiento inteligente es una promesa una promesa de comunidad ya es una comunidad pero creo que nos estamos constituyendo como un conjunto de personas con ganas de hacer las cosas de una forma distinta de generar vínculos amorosos respetuosos honestos básicamente apoyados en el amor aunque parezca un poco trillada la respuesta es esto de verdad respetar al otro y quererlo y respetarse a uno mismo y permitir que suceda lo que tenga que suceder cada quien en sus posibilidades no para todos va a ser igual practicar un movimiento inteligente le daría a cada uno un plus sobre sí mismo podría saber un poquito más de sí y tal vez con esa mirada diferente que puedan establecer sobre ellos mismos puedan ver también un mundo diferente a su alrededor 100% que será o todo o lo que sea que sea o la o o o o o o el o o o o Gracias por ver el video.